Música Bueno muchachos, entonces les voy a explicar esto que también apuntes Esta plataforma se llama Tecnoelectrónica Aquí van a encontrar unas diácticas y tecnoelectrónicas que aprendan dos cosas Que es una motorresistencia y montar un circuito que nos las emulé Y que es un circuito integrado 555 Y como va a funcionar y como montar el circuito Entonces les voy a dar explicaciones Primero les voy a explicar como entrar a la plataforma Y después cada uno de ustedes lo va a hacer La ventaja de este trabajo cual es Que se va a poder trabajar en clase y lo que no están sin hacer También lo van a poder hacer en sus casas Porque esto es virtual, nada de ustedes en el mundo Entonces primer paso muchachos Van a anotar este nombre, van a entrar al blog Donde está anotar Y esta es la dirección del blog muchachos Voy a colocarla aquí grande la dirección Para que ustedes vean y tomen nota de la dirección del blog No se vayan a equivocar en el nombre porque no pueden entrar al blog Entonces por favor El blog se denomina Todos tomen nota Softwareeducativoucm2017.blogspot.com ¿Listos? ¿Listos? Que si no toman bien los datos No lo van a poder hacer Entonces Rápidamente Aquí ya les tengo abierto el blog Este es el blog Segundo paso En el blog Van a entrar aquí a la opción El curso El curso se montó En Excel Learn Yo le dan a la clic En Excel Learn Por favor Toma la pulga de Excel Learn Cuando le das clic ahí Se va a abrir Esta página Cuando le das clic ahí Se va a encontrar El enlace para la página Le das clic sobre la imagen Y vamos a entrar Ahí entramos al curso ¿Listos? Sí Bueno Cuando entremos al curso La primera unidad hidráctica Que vamos a trabajar Ustedes la van a ver acá La primera unidad hidráctica Que vamos a trabajar Se llama Fotoresistencia Entran a fotos Toma la pulga de es por favor Fotoresistencia ¿Listos? En fotoresistencia Vamos a encontrar A la izquierda Un menú de opciones Van a encontrar Cuál es la meta de comprensión En qué vas a lograr Vamos a encontrar eso Cuál es la competencia Es identificar y comparar Y ventajas Y ventajas En la utilización de artefactos Y procesos tecnológicos Van a encontrar Eso Entonces Vamos a Siempre Las actividades Se deben Entre dos Fases La declaración Exploración Y aplicación Vamos a trabajar En esta semana Estas fases Vamos a trabajar Vamos a comenzar Con la fase Exploración Ojo Fase de Exploración ¿Qué sabes? Como vamos a trabajar Fotoresistencias Aquí van a encontrar Una actividad Dice que crear una historieta Entrar a la cama Hacer una historieta Y aquí yo le da Todos los pasos para hacer Cuando terminen Esa actividad Van a la actividad De aclaración Y a él le va a explicar Algo sobre la fotoresistencia Un video sobre Qué es la fotoresistencia Pero lo más importante Aquí es La fase de aplicación Que es donde ustedes Tienen que hacer algo ¿Qué hicimos ya En la fase de exploración? La historieta Aquí en la fase De aplicación Es donde vamos a hacer ¿Qué? Vamos a hacer el circuito Ahí van a encontrar Un video De cómo se entra Tinker Car Y cómo se hace el circuito ¿En qué plataforma Lo vamos a hacer? Ahí van a encontrar Una imagen De cómo es que Tienen que hacer El circuito Cuando hagan el circuito Y hagan la actividad La guardan Esas dos actividades Es la primera fase De la unidad didáctica Que vamos a trabajar En forma interáctiva Primero la historieta Que les va a Ahí dice Sobre la fin ¿Qué hacer? Por ejemplo Vamos a ver Fotoresistencia Le dice que hay Una historieta Por ejemplo De cómo creen ustedes Que se produce El apagado Y el incentivo automático De la luz De las cosas Pues ahí Ustedes miran Guardan la historieta Van a la fase De aplicación Hacen el circuito Donde van a utilizar Una fotoresistencia Y ahí ya van a ver Como puche Eso lo hago Cuando estemos en esta etapa Ya vemos otras Explicaciones que están ahí Entonces En este momento Van a pasar a sus puestos Y van a entrar Y vamos a comenzar A trabajar eso Los estudiantes Los estudiantes Los monitores Todos van a ir a sacar Con el miraval Y ellos han venido Preparándose Y ellos van a tratar De hacer extensión En la capacitación Que ellos han tenido Con ustedes Van a ir Ya saben manejar Algunas herramientas Y la idea es que Ellos las van a mostrar A ustedes Para que ustedes vean Como las pueden aplicar En su clase Es más o menos El trabajo que se va a hacer Hoy el trabajo Está dividido en dos partes Una primera parte Es mostrarles En la página El portal de Mediacademia Que hay una serie De entregas Con las que podemos Rechar nosotros Como docentes Rápidamente Tu mostrador De cómo es El entorno De esa página Para que ustedes Descolar Miren Y miren Que es un beneficio Que podemos sacar Nosotros De ese portal Y la Una evaluación Virtual Como se puede hacer Una evaluación Dijera Con el sistema Y el manejo De esa herramienta Va a estar acá En el momento Y Buenas tardes ¿Cuáles son sus nombres? Yo soy Y yo soy Y yo soy Y yo soy Caterina ¿De qué curso son? Sexto Sí Muchachos Cuéntenme por favor Ustedes de qué grado Son y qué están haciendo En este momento En la clase de tecnología Somos del grado Sextoce Y pues En esta clase Vamos a aprender Sobre la fotorresistencia ¿Cuáles son sus nombres? Yasbeth Caterina Juan Camilo ¿Qué actividad están haciendo? Por favor Cuéntanos Vamos a aprender Sobre la fotorresistencia Entonces Para ello Necesitamos Entrar al blog A este blog ¿Ese blog ¿Cómo se llama? Software educativo UCM 2017 Blogsport.com Bueno Niña ¿Y cuando entramos a ese blog ¿Encontramos el curso? No Sí señor ¿Cómo serían los pasos Para ingresar al curso? Primero toca entrar al blog ¿Lo puedes ir haciendo Para ir observando por favor? Después Vas a Excel Learning Se cayó la conexión Se cayó la conexión Hazlo tú Entramos a Excel Learning Ya entrando Podemos mirar Que acá dice Ingresa a tu curso de capacidad En tecnología informática Grado sexto Entonces le oprimimos acá Listo Entonces hacemos clic Y ahí ya está Apareciendo la página Bueno Entramos a esa página Se llama Tecnoelectrónica Muy bien ¿Y el tema ¿Dónde lo encontramos? Acá podemos ver Que dice Tecnoelectrónica Sí Y acá dice Proyecto Fotoresistencia Circuito Integrado Entonces ponemos Fotoresistencia Que es el tema Que vamos a trabajar Correcto Entonces ponemos Fotoresistencia ¿Y esas son como las actividades? No Mira Acá podemos Sí Estas son las actividades Entonces ¿Qué actividades estará haciendo? Ah bueno Cuente Síguenos contando Acá toca leer Lo que dice Entonces acá Podemos ver Ya leído Ponemos el siguiente paso Ah recordemos que Esta es la fase de aclaración ¿Cómo lo puedo? Ah no ¿En qué fase? ¿Con qué fase comenzamos? Eh pues con la fase uno que dice Fase de exploración Que dice ¿Qué sabes? Daniela ¿Cómo estás? Tú nos vas a contar Me contaron que van a estudiar Sobre las fotoresistencias En la aplicación de Excel Learning ¿Cuál es esa primera actividad Que los invita a hacer? Cuéntanos La primera actividad Que nos invita a hacer Es la de parte de exploración Que se llama ¿Qué sabes? ¿Y de qué se trata la actividad? Cuéntanos Aquí nos invita a crear una historieta Y a través de una historieta Cuéntanos a tu amigo Cómo crees que se encienden Las luces de la calle Aquí Nos dice Diseño increíbles historietas online Con Canva ¿Qué es Canva? Canva es una aplicación La cual nos Ayuda a Crear Historietas Ah perfecto Bueno y ahí la plataforma ¿Y da la opción de cómo entrar a la plataforma? Eh Toca darle aquí Y aquí encontramos Cómo hacer una historieta Y entramos a Canva Crear una historieta Eh Diseño increíbles historietas online Con Canva Diseño una historieta También eres de grado sexto Señor Tú nos vas a contar Ya sus compañeros nos han explicado Que entran A la plataforma Canva Que da la historieta De la primera fase ¿Qué sabes? Tú nos podrías contar Cuando se entra a Canva Cómo se hace la historieta Bueno Pues acá uno le da Diseñar una historieta Acá lo mandan directamente a Canva Uno escoge cualquier tema Bueno sí Y pues yo escogí este Acá Bueno Uno En cualquier página Usted busca El tema Del que tenemos que trabajar Tú nos podrías mostrar la historieta Que ya hiciste sobre la actividad Acá Acá en la historieta Se muestra una persona Diciéndole a otra persona Que te has preguntado Quién es el encargado De encender el alumbrado Que vemos en la calle Cuando baja el sol Y pues la otra persona Así está ahí Dice que sí Y dice El encargado de encenderla Automáticamente es El sensor llamado Fotocelda 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 Y esa es tu historieta De introducción a la señora Fácil Muchísimas gracias Deben en este momento Estar haciendo La historieta Sobre ¿Por qué creen ustedes? Un personaje Le encuentra al otro Ya deben estar en la fase De exploración ¿Qué sabes? Ahí les dan una indicación De cómo entrar Y realizar la historieta Entonces sigan las instrucciones ¿Qué es lo que toca hacer la historieta? ¿No está preguntando? Correcto De eso se trata la historieta Esa es nuestra introducción A lo que son las fotoresistencias Esa primera actividad Del que sabes ¿A quién va? Correcto ¿Fase de aplicación qué? Dos Entonces En esa fase de aplicación Ustedes van a recibir Ustedes van a recibir Las instrucciones En el curso De cómo realizar ¿Qué? El circuito En Tinker Car Esa es La fase de aplicación Que debemos realizar Ahí les da En la fase de aplicación ¿Qué aprendiste? Entonces por favor Lo leen Y siguen las instrucciones Para crear Su Circuito ¿Cómo se llama El circuito? Reto ¿Cuáles son los componentes Que se deben utilizar? Batería Batería Resistencias Dos Leques Autoresistor Y también Hola yo soy David Leonardo Borda Cortés De curso Quinto C Este es el El circuito De cómo prender un led Cómo prender un led Entonces acá Pues acá está la batería Bueno entonces Ese es el esquema Del circuito Sí señor Explíquelo Y cómo lo montaste Está la batería La batería La batería Entonces La batería Tiene que ir Bueno ahí Tiene que poner Al negativo Y al Al negativo Y al positivo Al negativo Y al positivo Entonces Entonces Cogemos un cable Desde el negativo Y lo ponemos Y lo Ponemos un cable Negativo Y lo ponemos Hasta la resistencia Una patica Una patica menos Acá Y Y Y luego Y luego Aquí arriba En la En esta patita Ponemos Esto La foto celda La foto Ponemos la foto celda Y Y así Y luego En la otra patica Sabe otro cable Que va a la A la primera patica Del led Que es acá La primera patica Y luego De la De cerrar un huequito Le ponemos Un cable Al positivo Acá Y llega la batería Y luego Cuando 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 lo pulsa Ahí Prende Y como funciona La foto celda Muestra Y dándole click Y ahí Sube O baja la luz Sube Y baja Sube Hola ¿Cómo estás? Tú nos vas a comentar ¿Cómo son los pasos Para entrar Desde el principio A nuestra plataforma Excel Nermy? Señor Pues primero Ponemos la dirección Que es Software Educativo USM 2017 . Blogspot .com Esa es la dirección ¿De un blog? Sí Sí ¿Cómo se llama el blog? El blog se llama Web2 en el aula Ahí entra Esta página principal Y entramos A Excel Learning Y damos Click en el curso Y ahí entramos A la plataforma ¿Se llama? A la plataforma Que se llama Tecnoelectrónica Acá Están nuestras secuencias Diácticas Que son Fotoresistencia Y circuito integrado Entramos a Fotoresistencia Y nos van a aparecer Las fases ¿Cuáles son esas fases? No las podría leer Estoy en la primera fase Que es la exploración Que es de qué sabes La segunda fase Que es la declaración Que es qué necesitas saber Y la tercera fase Que es la de aplicación De cómo Cómo practicas Lo aprendido Hola Alejandra Entonces tú nos vas a Aplicar A explicar Perdón En qué consiste La fase de exploración De la secuencia En la fase de exploración Se trata de qué sabes Se trata de crear Una historieta A través de De una aplicación Llamada Canva Que cómo crees Que se encienden Las luces en la calle ¿Qué es eso de que Cómo crees Que se encienden Las luces en la calle? Se puede tratar De que un personaje Le puede explicar Cómo se encienden Las luces Uno entra En diseñar Una historieta Y ahí Empiezas a Diseñar ¿A dónde entraste ahí? A Canva Canva ¿Qué es? Es como una aplicación Para crear Una historieta O así Perfecto Y ahí Escoge cualquiera Y ahí empiezas A diseñar Una historieta Con las niñas Nicole Cuéntanos tú En qué fase Vas de la secuencia Didáctica De la fotoresistencia Nicole ¿Qué más fácil Aclaración Que necesitas saber El primer paso Es Que vamos a ver Este video Que eso nos va A aclarar Todas las dudas Que tenemos Sobre la fotoresistencia El segundo paso Es sobre Vamos a ¿Cómo se llama La segunda La segunda fase? La segunda fase Se llama ¿Cómo lo puedes hacer? Y eso Se va a tratar Sobre una guía Que Eso te va a aclarar Como Todas las dudas Que tienes Sobre La fotoresistencia Y con eso Vamos a solucionar Esa idea Ok Muchísimas gracias Suerte con tu trabajo Hasta luego Bueno Aquí Las niñas Están trabajando La secuencia Didáctica Con respecto A la fotoresistencia Me voy a acercar Hola Mafi ¿Cómo estás? Cuéntanos En qué fase De la secuencia Estás Y de qué Se trata Bueno Me encuentro en la fase De aplicación De cómo practican Lo aprendido Esta fase Se divide en dos etapas La primera Es Cómo usar Tinker Car Nos muestra Bueno ¿Qué es Tinker Car? Es un Es una plataforma Donde puedes hacer Circuitos virtuales Y no físicos Entonces Acá nos muestra Un tutorial Donde Ahí nos enseña Cómo usar Esta plataforma Y nos muestra Un ejemplo Que es Uno de los circuitos Esa sería como La primera fase De la De aplicación No Entonces Ya nos vamos A la segunda fase Que es ¿Qué aprendiste? Entonces Acá nos manda Hacer un circuito Se llama Sensor de luz Y nos muestra Un video ¿Se llama cómo? Perdón Sensor de luz Así se llama El circuito Y nos muestra Un video Donde Nos explica Cómo hacer el video En la plataforma De Tinker Car Y ahí Finalizamos De ver Cuál es el tema Principal De ese circuito Que estamos Trabajando Que estamos Trabajando ahí En la fotoresistencia La Ah perfecto Bueno Muchísimas gracias Suerte en tu trabajo Hasta luego Lo siguiente en este momento Terminaron su trabajo Con Excel Learning La primera La primera Secuencia Con respecto A la fotoresistencia En este momento Están terminando Están terminando Historieta De la primera Actividad Estamos grabando Las historietas Muchachos ¿Cuántas historietas Hay acá? Esta historieta Se llama ¿Cómo crees Que se enciende La luz? ¿Esta se llama Igual? Sí Una parte De la secuencia Cuatro Resistor Era Era Ya montar El circuito De Tinker Car Vamos a observar Algunos Vamos a observar Algunos De los circuitos Muchachos Bueno Muchachos Entonces Nosotros Ya tuvimos Una Primer Hacer el capítulo A las secuencias Diáfricas A través de ese ¿Cómo les fue? Bien Sí Según su historia ¿Qué es la que hicieron El circuito Las actividades? Esta respuesta Que vamos a hacer Es para que ustedes Ustedes ya han hecho El primer test Seguramente Hacen lo mismo Bueno Después son las respuestas O pueden ser las mismas O pueden ser otras Con respecto a la experiencia Que ya tuvieron Con la secuencia Diáfrica Ya sus pantallas Tienen el test Lo vamos a ver así Muchas gracias Entonces Van contestando La primera pregunta Muchachos Y hacemos el segundo test Gracias 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 Gracias.